¿Cómo les va mi gente? Bueno, por acá, la verdad que consternada con esta noticia, la desvinculación de José Néstor Peckerman con la selección venezolana de fútbol, 15 meses nada más, duró el entrenador argentino a cargo del avino tinto, y bueno, tuvo una experiencia no tan positiva en cuanto a resultados, de 10 partidos que jugó, 5 victorias, un empate, 4 derrotas, no dejó un estilo marcado, ni mucho menos el trabajo que era lo más importante, que era el trabajo de las inferiores. Pero bueno, todo este rumor que hoy ha sido confirmado por la federación a través de un comunicado de redes, arrancó el fin de semana aquí en Argentina. Algunos medios de comunicación hicieron eco de la salida de Peckerman a cargo de la selección y sus argumentos, la mayoría de ellos, tenían que ver con impagos y con no cumplir con parte del proyecto que le habían presentado. Por supuesto, después de escuchar estos rumores aquí en Argentina, salimos a buscar nuestras fuentes en la federación, que nos confirman que esa relación estaba rota, pero era con Pascual Lescano, que es el manager de la selección, era el manager de la selección hasta ese momento, y que, bueno, en Colombia fue el asistente, por ejemplo, de Peckerman. Que el profe no tenía que ver en cuanto al pedido que había hecho la federación, pero sí su manager por unas cuestiones administrativas. Estas cuestiones administrativas tienen una lista de ellas, y quería enumerárselas porque, bueno, la verdad que son graves acusaciones que están respaldadas, no son cuestiones que no dan para una investigación, de hecho, se quería abrir una investigación, y no sé si se va a hacer, me parece que después de leer esta lista, tendría que hacerse una investigación, y la Comisión de Ética de la Federación también va a investigar acerca de esto, porque me imagino que ahora hay unas cuestiones contractuales que tendrán que arreglar, y parte de estas pruebas significarán el reembolso de dinero, por ejemplo, adicional, cuando se interrumpe un contrato de esta manera. Bueno, en cuanto a los impagos, que se menciona aquí en Argentina, según me dice la federación, que se le pagó el año 2022 por adelantado, en su momento cuando firman el contrato, y además se le ha pagado lo que han trabajado en este 2023, así que no hay incumplimiento de contrato, esto está, por supuesto, expuesto, y habrá las pruebas correspondientes en esta investigación. Después, el apuntado directamente es Pascual Escano, y aquí quiero hacer foco, porque todo comenzó por una auditoría que hace la federación interna, a raíz de todos los malos manejos que ha habido en la historia de la federación, bueno, se hace una auditoría anual, y el manager de la selección no pudo responder a algunas consultas que se le hicieron, y a partir de aquí, cuando se comienza la investigación, y se ve que hay malos manejos, bueno, se le pide apartar del cuerpo técnico. Lo que me cuentan es que, al principio, sigo a mantener el resto del cuerpo técnico, pero, por supuesto, después de la acusación, termina quedándose Pekerman con su aliado de muchos años, y decide entonces dar por terminado este contrato. Ellos, según lo que me cuentan aquí en Argentina, iban a hacer una conferencia el día de ayer, pero eso no fue realizado. Aparentemente también había una carta que tampoco ha sido expuesta, así que, bueno, estamos a la espera de la contraparte de lo que ocurre oficialmente del lado de Pekerman y compañía. Pero bueno, de lo que se le acusaba en ese momento al escano es, entre otras cosas, el manejo del efectivo. Esto lo solicitaba y que fuera manejado solo por él. No había ninguna rendición de cuentas. Por supuesto, es lo que le piden cuando hacen la auditoría, y no hay rendición de cuentas. No hay facturas que digan en dónde se gastó ese efectivo. El uso y la distribución de los viátricos a los juveniles de la selección, donde le daba, además, mucho menos de lo que les correspondía, y lo hacía sin consultarlo con la federación. Le estaba privando a los juveniles de nuestro país a cobrar lo que le corresponde, porque él se quedaba con una parte de ellos. Bueno, a los jugadores juveniles también, en el extranjero, les obligaba a firmar con representantes amigos para poder ir a Venezuela. Esto es algo que también surgió en Colombia, y consultando a algunos exjugadores y periodistas de acá, me lo confirman también. Incluso me dijeron que en una época, aquí en Argentina, hasta 2.000 dólares podían cobrar por la convocatoria de un jugador. Imagínense de lo que estábamos hablando. Bueno, quería imponer a su hermano Gaspar Lescano como técnico de la Sub-17. Justamente, en pocos días, arranca el sudamericano y no había entrenador. Bueno, uno de los que querían imponer era al hermano de Pascual Lescano, que no tenía ninguna experiencia, por supuesto. Y después, otra de las cuestiones, en una lista larga que hay, es que se encargaba de los manejos de los hoteles, de las agencias internacionales de operatividad de la selección. Todo pasaba por él, sin previa aprobación de la federación. Acá hay un poco de culpa también de dejarle la puerta abierta a un señor que ya tenía un antecedente, que se conocía en Colombia, pero que, por supuesto, el hecho de traer a Pekerman y ser tan atractiva, la idea para la Vinotinto, de tener un entrenador de esta categoría, que ha clasificado a Argentina en el Mundial, a Colombia también lo hizo, la verdad que le dieron las llaves de la casa. Y bueno, la incendiaron. Veremos dónde asume la responsabilidad de la federación, porque, en cierta forma, por esos antecedentes, ¿qué creían? Que en Venezuela no lo iban a hacer. Y bueno, pero es verdad que el logro deportivo lo supera en cuanto a los desórdenes administrativos previos. Y también, pensando que esta federación les había cumplido, de alguna manera, creerían que el retorno iba a ser similar. Bueno, no fue así. Lo mejor que tuvo la federación hasta el momento, o este cuerpo técnico, es lo del torneo Mauricio de Beló, que fue una final con las inferiores. Pero después, no mucho más, veremos cómo termina la investigación. Pero esta investigación es responsabilidad de la federación. Hay que hacerla, y de salir, a ver, de que sea todo positivo con pruebas, hay que ir más allá, porque esto no puede quedar impune. Sobre todo porque ahora hay que desembolsar, seguramente, no sé cómo son las cuestiones contractuales, después de una desvinculación, hay que desembolsar más dinero para una cláusula de rescisión, por ejemplo. Habrá que ver cómo es el contrato, tampoco se conoce esto. Pero bueno, lo cierto es que es oficial, el cuerpo técnico de Pekerman queda desvinculado de la selección nacional. Rumores de entrenadores, hay muchos también, ninguno es cierto. Eso también me lo confirmaron. No va a asumir ningún entrenador de los que se menciona, ni Cesar Faría, ni Rafa Dudamel, ni cualquier entrenador que les gustaría. Eso me deja y me lleva a pensar, lo pregunté y no me lo confirmaron, que Batista sería el encargado de dirigir a la selección a estos partidos amistosos y, ¿por qué no?, tener esa primera posibilidad de arrancar las eliminatorias. No me lo confirmaron, lo pregunté, pero uno puede leer entre líneas que el Bocha Batista quedaría, y si llegan a un acuerdo, seguramente, desvinculado también de su cuerpo de trabajo con Pekerman y quedaría a cargo de la selección nacional. Esto lo veremos en las próximas horas, seguramente, porque hay dos partidos amistosos ya en los próximos días. Pero bueno, quería hacer este paréntesis de Champions y de toda la actividad que sucede también aquí en mi canal, fuera de lugar, para hablar de este grave problema de lo que acusan a Pascual Escano en la federación, de esta desvinculación de Pekerman de la selección nacional. Así que bueno, si les quedó claro, comentenlo, denle like, y por supuesto, los espero en una próxima oportunidad. Chao.